para que tú lo utilices en lo que tú estimes conveniente Hola buenas tardes, si no me conoces yo soy Ariel y te invito a que me acompañes en un nuevo video del canal hoy te vamos a estar mostrando una cosa buena que está sucediendo en nuestras vidas como puedes observar y los que me conocen ya saben que tengo mi casa en construcción hoy adquirimos un nuevo material para sustituir algo viejo que tenemos en la casa como pueden observar aquí tenemos una persiana nueva que me estuvo regalando el primo de JR que también está en construcción y bueno vamos sustituyendo y unos a otros nos vamos ayudando y como pueden ver allí tenemos la ventana vieja que todo el mundo conoce que ya está de cambiarse y vamos a estarla sustituyendo por esta hoy nos encontramos felices porque realmente es algo que va a mejorar la casa así que acompáñenme hasta el final del video porque solamente no se trata de eso tenemos dos cosas más que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo bueno y ahora JR y yo vamos a estar entrando a la ventana para dentro de la casa porque hoy no la podemos poner ahora vamos a ver cuando puedo comprar el cemento para poder entonces meterle manos a la obra y avisarle a Bobby que ya ustedes lo conocen para que nos la pueda poner y ya el trabajo quede finalizado y bueno entonces poner la fibra y armar el portátil de la casa hola y aquí vamos con la pensiana de él cortate a la casa bueno mi gente que vamos mejorando a los años menos de verdad porque me hace falta hablar contigo por aquí y la tropa aquí yo muerto cansado de un día de trabajo que para qué les voy a decir bueno que ya está la navidad se está celebrando aquí sí lo que pusimos era tuya no hay luces no tienes la guinata un beso dime Juli de vacación ahora gozando ¿verdad? Ariadna vamos a sentarnos a conversar un ratito aquí en la mesa Ariadna dime algo y la comisión pasó por aquí ya y cuando nos dan las fibras porque tenemos techo pero ese techo está ahí completo un viento platanero y te quedas sin techo otra vez eso está todo supuesto en mi casa también la gente nos ven con techo pero realmente no tenemos techo estás cansada no es fácil bueno vamos a hablar un poco un poco más serio ya nosotros estamos aquí por algo realmente estaba yo en la chivadera contigo de que Juan Ramón se estaba practicando en la cámara pero realmente nosotros estamos aquí hoy y no es casual y hay una personita al lado allá del océano atlántico en un lejano país como Alemania ¡guau! que ahora mismo no te voy a decir su nombre porque no sé si estoy autorizado a decir tu nombre porque eso no lo estuvimos conversando pero bueno en su momento ustedes van a poder hablar y bueno si tú lo permites nosotros decimos quién eres y realmente te pongo en contacto con Ariadna para que puedan ser las amigas que yo sé que tú quieres que ella sea de ti y realmente ella ha que decir te conoce de los videos de nosotros de los videos de la colega Choli y realmente se ha sensibilizado con tu situación desde el punto de vista de cómo el ciclón dejó tu casa y que eres una madre con dos niños ella le encanta los dos no voy a tener ninguna disquisición entre Ades y Julio César y realmente ella te ha mandado algo con nosotros para que tú lo utilices en lo que tú estimes conveniente desde su punto de vista no es mucho pero desde el punto de vista de nosotros lo que importa no es la cantidad sino el gesto de una persona que realmente en físico no te conoce pero sí se ha sensibilizado con la situación económica que hoy tiene nuestro país y ha llegado hasta aquí hasta tu casa desde el lejano país de Alemania entonces aquí tienes un dinerito muchas gracias gracias pena me da pena me da pena pero gracias muchachos yo estaba pensando si cuando me traen la fibra ¿cómo le pago eso? bueno no sé si el dinero que alcance para poder pagar pero mira es un gesto de una persona que no me conoce yo no la conozco y que pena me da pena también no ninguna pena realmente nosotros Dios nos está bendiciendo en el lugar que estés muchísimas gracias porque realmente muchos agradecimientos haber llegado aquí al camino de Macandá y sensibilizarte con la situación de Arianna y de nosotros de manera general es muy bueno esta persona es cubana es cubana entonces mejor muchas gracias no es que si ya vio el video de aquel día del ciclón es que yo ni pensaba porque me quedé traumada me quedé traumada como ves vivimos en una casa humilde pero como digo yo limpia no la humildad no tiene nada que ver con ser sucio ya ahora hoy es otro otro panorama otro panorama pero aquel día cuando yo me vi sola aquí yo quiero que tú sepas yo quiero que ella sepa porque ella va a estar mirando este video que debajo de esa meseta a ver Juan Ramón entra para acá y grábame la meseta para que ella vea la meseta de Arianna y para que ella vea que debajo de esa meseta ahí como ustedes pueden ver porque la casa lo único que tiene de losa de hormigón armado o placa como se le conoce es la parte de arriba y ahí ella pasó con su niño Arianna que tenía cuatro tenía cuatro en ese momento ahí Arianna pasó el ciclo muchachos ahí no y gracias a eso ahí lloré de desesperación yo no quedé a madrugada de hecho yo pensaba que nos moríamos que es por lo más grande que yo he visto y el niño lloraba y yo lo único que le decía es papi pida a Jehová que Jehová nos va a acompañar claro que sí y era yo la cabeza movía yo lo único que hice fue abrazar a Alejandro y decir bueno si la tierra se va a abrir que me traga con él porque ese es el sentimiento de una madre sirve este video también a todas esas madres que aquí en la provincia de Pinar del Río pasaron esa noche el ciclón y que Dios le da la fortaleza porque vivos podemos lograr cualquier cosa vamos a ir dándole fin entonces a esta parte del video y bueno agradecerle a la amiga nuestra me siento rara así porque yo no soy diestra en la cámara y me es incómodo hablar no sé no tranquila que nosotros sabemos yo ya te había dicho que las personas me estaban preguntando por ti porque no es ella sola hay un grupo importante de amigos del canal de Vívelo con Ariel que hay que están preguntando por Ariane que muchos vienen a raíz del canal de Choli claro es digno decirlo y que bueno te conocieron allá pero también aquí también muchos han preguntado y nosotros queremos mostrarles como que un poco de seco vive bueno bueno amigos hasta aquí esta parte del video y le voy a dar la palabra ahora a los niños de Ariane para que se comuniquen contigo que les ha hecho llegar este dinerito que yo sé que les va a hacer Ale se siente mal tiene un catarro que para que a ver Ale gracias gracias ella me dijo que cogieras el dinerito para lo que tú quisieras un besito Ale no se da un besito Ale se siente mal porque está con mucho catarro realmente hay una frialdad que para que y eres amático bueno como cariás mira que bueno amigos y una vez más nos encontramos aquí en casa de esta abuelita a que la amiga Sonia la ha bautizado como su abuelita y como estamos bueno poquito mejor pero ahí guapiando guapiando me habían dicho que estaba usted con neumonía y sigue tosiendo y eso como está el león no está tosiendo pero se siente con falta de aire y eso todavía no ah ya ah mira que bien mira que bien pues les cuento que nada más que entramos por la puerta nos cogió un poco tarde como ustedes pueden ver es de noche ya que fue lo primero que nos preguntó dime algo de Sonia y a ti que me estás mirando y que sabes que estamos aquí en casa de esta abuelita te decimos que te llevamos en el corazón Sonia amiga amiga de Cuba amiga de Víbelo con Ariel muchas gracias porque estás una vez más con nosotros y porque has podido tocar nuestros corazones y el corazón de esta ancianita que te quiere como si tú fuera que te quiere con la vida y entonces abuelita aquí Sonia una vez más llegando a tu casa con bendiciones ella sabe que a ti te gusta mucho el café vamos a acomodárselo aquí muy agradecida muy agradecida ¿verdad? la leche que alegría ¿verdad? y bien hasta la besó hasta la besó la leche pero Sonia piensa en todo como siempre porque ya ella es la tercera vez que le hace llegar a usted tres veces ya porque ella sabe ya la quiere usted como si usted fuera su propia abuela y entonces aquí ella lo piensa en todo mira aquí te mandó la leche te mandó el café aquí tienes el azúcar el azúcar blanca pero también te mandó como unas comas de maíz azucarado que sirven para por la mañana echárselo a la leche y es como un cereal que es riquísimo es como un cereal es como un cereal vaya le cierran hace más bueno a la obesidad el todo no pero no hemos terminado todavía mire el pongo de aceite está en el caso que está aquí ¿verdad? nosotros lo han mandado a la bodega imagínese usted que nos dice la abuelita que todavía no le habían mandado el aceite a la bodega es que aquí en Cuba hay un sistema de que viene hay una tienda que se le llama bodega y entonces por una libreta de abastecimiento le mandan un no llega un poco por persona es como un sí un poco pero mandalo para allá para la bodega mandalo para allá arriba mandalo para allá y no alcanzó y lo quedamos pero bueno ya mira se llegó así mismo es aquí tienes también otros presenticos más jaboncitos para el baño esto es un refresco como de fresa que rinda alrededor de dos litros yo todo lo siento tomame un poquito arriba la comida claro mire pues ahí una galletita también yo sé que a usted le gusta y Sonia le hizo llegar el espagueti las pastas largas y como si fuera poco dos pomitos de refresco para que se lo tomen a la hora que usted quiera se me cae el pomo de escuchen eso tiene la costumbre porque le gusta mucho pero se ha puesto todo complicado el tema del refresco aquí también el tema del azúcar es complejo pero bueno Sonia aquí en Cuba llegando con la bendición a ella muchas gracias el canal de ella que se llamaba la máquina AR por el mundo ha cambiado de nombre y ahora se llama Sonia por el mundo pues si Sonia por el mundo Sonia en Cuba y aquí en tu casa Sonia muchas gracias y muchos besitos y muchas bendiciones muy agradecida agradezco todo por mi ya tengo 25 años y estoy un poquito enfermita hasta aquí entonces el video de hoy si te ha gustado bueno no vayas a olvidar de regalarnos ese like y déjanos saber en los comentarios que te ha parecido porque este es tu canal Víbelo con Ariel hasta un próximo video un saludo un saludo avíbelo avíbelo con Ariel con Ariel con él 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 dile mira dile suscríbanse suscríbanse al canal al canal una bulla ahí a ver está rico los huertos está rico está rico la vaca